Por aquí nos preguntaron cuándo haces un en vivo. Saludos amiga. Yo creo que el día martes o miércoles, solo que va a ser por YouTube, como eso de la una o posiblemente mediodía. Esta semana pasada hice un en vivo y disfruté muchísimo platicar con ustedes, así que definitivamente pienso hacer otro esta semana, así que espero verlos por allá. Otro comentario, ¿cuándo me vas a invitar a comer para conocernos en persona? Ana Jelly, cuando gustes, creo que ya es hora de que nos conozcamos en persona, tomemos un cafecito, chismear un rato, bueno, no chismear, informarnos, platicar, ¿verdad? Para todos ustedes que no conocen a Ana Jelly, les invito a que visiten su página. Ella y su hermana tienen un negocio, accesorios dulces, y últimamente mayoría de los accesorios que tengo son de su tienda, así que les invito a que los vayan a visitar. Por aquí Valeria nos dejó un comentario diciendo, yo tengo preguntas. ¿Vas a cuponear esta semana, Mayra? Y la otra es, ¿qué cenarás en Nochebuena? Qué buena, buena pregunta. Sí, sí voy a cuponear esta semana. Saben que últimamente tan solo cuponeo en CVS, lastimosamente parece semana lenta en CVS, lo cual es normal para hacer semana de días festivos, pero necesito productos. Necesito papel del baño y pañales, así que cruzo los dedos y espero que CVS me dé cupones de la tienda, cupones de la caja roja para poder obtener algunos productos gratis o con ganancia para poder aprovechar productos que realmente necesito. Si ustedes saben de alguna oferta en papel del baño o pañales, aunque sea en otra tienda, me dejan saber en los comentarios, compartan, porque no quiero llegar al punto donde tengan que pagar un alto precio cuponeando o pagar precio regular. Así que me queda muy poco, quiero aprovechar esas ofertas y no sé qué voy a cenar en Nochebuena porque vamos a ir de visita, así que no sé qué vamos a cenar. Saludos, Valeria.